Buenas, ¿cómo están? Muchos, muchos saludos para ustedes. Bueno, creo que en estos momentos tuvo un pequeño percance mi amiga Guadalupe. Ella se le cortó la transmisión en vivo. Entonces, no se preocupen, igual de todas maneras, continúan conmigo la clase. Yo los voy a acompañar en esta última parte. Van a aprender a bailar de todo lo que más se pueda. Entonces, nada, pues empezamos saludando. Bueno, por acá un saludo a Flor, a Noelia, Claudia, Sergio. Un cordial saludo. Espero que estén muy bien. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Miguel Alarcón. Yo soy de la ciudad de Bucaramanga, Santander, Colombia, obviamente. Como mi amiga Guadalupe ya les comentó a ustedes, nosotros nos conocimos acá en Colombia. Literalmente nos conocimos en mi ciudad natal. Y compartimos muchísimos momentos juntos. Hemos hecho de todo. Clases, eventos. Entonces, estamos muy unidos. Es una amistad maravillosa. Estuve más o menos diciembre, enero y parte de febrero en Comodoro, Rivadavia. Comodoro. Acá está la camiseta. Entonces, esto nos estuve acompañando. Hice parte de clase. Aprendieron muchísimo de mí. Conocí muchísimo y aprendí muchísimo también de ustedes. Entonces, bueno, por acá a Peque, Claudia, un saludo. Ivana, María Gisela, Martica, ¿cómo estás? Martica, sí la conozco. Ella es colombiana. ¿Qué más? Yanina, Clara, Nicolás. Bueno, desafortunadamente se les conectó la transmisión en vivo a mi compañera Guadalupe. Suele pasar. Entonces, nada. Entonces, vamos a empezar conmigo. Esta es la segunda y última parte del evento del día de hoy. La segunda parte de lo que es ritmos. Pero la última parte de las transmisiones en vivo del primer encuentro patagónico en línea. Recuerden que si llegado al caso no pudieron estar en la clase. No se preocupen que la transmisión queda guardada para que ustedes lo puedan realizar en otro momento, en otra ocasión. Entonces, no hay ningún problema. Igualmente, tengan conocimiento que el próximo sábado vamos también a realizar otro evento. Es el mismo, pero otro día con otras modalidades distintas. Entonces, ya saben, se comunica con Mara Gisela o con Gaby. Ellas son las encargadas de este hermoso, maravilloso evento. Espero, Dios mediante, que sea todo posible poder volver a Comodoro más o menos entre finales y a mitad de año del año entrante. Poder visitarlos otra vez. Poder hacer un maravilloso evento donde estemos todos en persona. No sabemos si nuestro canal fue con tapabocas o normal. Pero bueno, espero volver otra vez a esta hermosa ciudad que es Comodoro. Por ahí conocí muchísimos lugares. Conocí muchísimas cosas, cultura, espectacular todo. Entonces, nada. No más, por favor, no hable más. Vamos a empezar. ¿Listo? Va. Muy atentos. Muy bien. Ojo, no se desconecten. Dame un minutico. Ojo. Esto es vallenato. ¿Listo? ¿Listo? Ojo. ¡Ya tengo que saber que esto! ¿Listo? ¿Listo me lleva a la...? ¿Listo? ¿Listo? No puedo ver bien. ¿Qué es esto? No digas que hay que cambiar de amor por por el supuesto? Andrés. ¡Alto! Mira. Venga. 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 Y, con el cuerpo, que va a solucionar que va a gritarlo. Un poquito de cadera. Y, con el cuerpo. Y, con el cuerpo. Vamos, para el otro. Y, con el cuerpo. Y, con el cuerpo. que y y ¡Ven! ¡Aquíralo! 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 ¡Escuchadrino! ¡Sas lejas! ¡Mitere de puti! ¡Ay, me quiere decirlo! ¡Mirá no miro una chica! ¡Por ese puti! ¡No me llame caso! ¡Que se escuche muy! ¡En el mechamo! ¡Mitere de puti! ¡Aquíralo! ¡Mirá no miro una chica! ¡Por ese puti! ¡No me llame caso! ¡Que se escuche muy! ¡Se escuche muy! ¡Cambia! ¡Jane, bebé! ¡No me llame caso! ¡Oye, cabrón! ¡Es que se escuche muy! ¡Es que se escuche muy! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Oye, cabrón! ¡Pero siento que te amo! ¡Tengo tristeza la primera vez que te ha pasado! ¡He tenido mujeres pero no hay que salir a lo que no quiero nada! ¡No me llame caso! ¡O nada se compara con un paro! ¡Se tiene para el pez, cabrón! ¡Arre, cabrón! ¡Cambia! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Así va! ¡Ojo! ¡Abajo! ¡Yadira! ¡Sube! ¡Vamos! 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 ¡El DJ! ¡Ojo extraño! ¿Cómo están? A ver. Muy difícil. Avísenme. Para ir bajando o le subimos más. ¡Ojo! Abre. Abre. Arriba. Abre. Arriba. Listo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Giro! ¡Ojo! ¡Giro! ¡Ojo! Arriba. 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 ¡Ojo! Arriba. Arriba. Fijate. Ahora. ¡Preparados! Arriba. Arriba. y 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 La intención es que muevan mucho los hombros y todo el movimiento corporal. ¡Vamos! 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 Comenz family. ¡Vamos! 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 la pata que toca la cara de fe la cara de fe el ventanero rey ¡Vamos con la chapa! ¡Vamos con la chapa! ¡Vamos! ¡Vamos con la chapa! 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 ¡Cierro! ¡Eso es tremendo! ¡Vamos! ¡Vamos con la chapa! ¡Vamos con la chapa! ¡Cuatro! ¡Alta! ¡Ajá! ¡Esa nena va a bailar! ¡Esa nena va a gustar! ¡Oye, en el cielo! ¡Voy a la izquierda! ¡Ajá! ¡Esa nena va a bailar! ¡Esa nena va a gustar! ¡Oye, en el cielo! ¡Esa nena va a gustar! ¡Ella mueve su cintura! ¡Tudo es bebé! Un complejo sabrosura ¡Ega mueve su cintura! ¡Oye, mueve! ¡Se mueve, se mueve! ¡ gaat破 la morena! ¡Se mueve, la morena! ¡De bala, la morena! ¡Se mueve, la morena! ¡Se mueve, la morena! ¡Notlá, go, BuenAT, go, BuenAT, 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 Ruiz Por un, por un saludo, por un baile rico. Y otra vez, y otra vez. Ven a llegar al rey, al rey, para que la frente. ¡Ahora, venga! ¡O sea, venga! ¡Plata! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listos! ¡Va! ¡Hasta la luz! ¡Viva! 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 El día que Vigar se muera, el día que Vigar se muera, el día que Vigar se muera, lo llama en el vagabundo. Ojalá usted lo viera, que viento en el otro mundo. Ojalá usted lo viera, que viento en el otro mundo. ¡A ver qué no! ¡Viva! Todos los santos se alegran, todos los santos se alegran, todos los santos se alegran, con la avenida de Miguel, ojalá usted lo viera, bebiendo Rosa Cabriela, viviendo Rosa Cabriela. ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 A Cristina le dice, mujer, ya cané. Le gritaron mucho a yo, mujer, ya cané. Su hermana Catalina, mujer, ya cané. Le dice la asesina, mujer, ya cané. Mujer, ya cané, mujer, ya cané. Mujer, ya cané, mujer, ya cané. ¡Vamos! 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 Yo nunca le he gritado, mujer, ya cané. Por eso no le digo, mujer, ya cané. Yo quisiera decirle, mujer, ya cané. Pero mejor no digo, mujer, ya cané. Un límite, mujer, ya cané. Mujer, ya cané, mujer, ya cané. ¡Vamos! Espectacular, vamos, vamos, un saludo desde Colombia, beso para todos, otro, todavía no hemos terminado, vamos, vamos, gíralo, perfecto, muy bien, bueno, no nos despeguemos, viene la última canción, ese lo vamos a bailar más suavecito, vamos a bajar el nivel cardíaco, nada, espectacular, encantadísimo, cansado ya, obvio, pero nada, se sabe que yo esto lo hago de mi corazón, eso es una pasión que tengo, aparte de eso pues, tengo otra carrera, eso no es lo único que me dedico, afortunadamente, gracias a Dios, entonces, nada, vamos con una bachata y estiramos y nos vamos, vuelvo y repito, María Gisela, Gaby, Guada, un beso, muchísimas gracias por invitarme, bueno, no sé, creo que allá ya es la noche, aquí todavía es tarde, del día de hoy, un placer conocerlos y tenerlos ustedes en una clase mía en vivo, entonces, no se muevan, tienen tempito para ir a tomar un poquito más de agua, ir respirando profundamente y continuamos, listo, no se vayan. Vamos, suave, 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 suave y y y y y y y y y La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluques, marino de Chanel El que le dio a su aniversario, la vi descarga En su propio bebé me lo montó y se fue Y le tiré dos fotos para probar que sin piel Mientras le doce el cielo y ya como no se sube la cama El viejo es un delito y sus besos son malditos al sol Y yo no soy humilde, su señoría no soy cobarde Y yo no soy pobre, soy morado y inocencia Porque creen que son malos La atención que he jurado, nunca he jurado en vano Y por mi madrecita de quien sabre y con mentiras Intentando hacer ganar el esfuerzo No he hecho nada Aquí hay pruebas con ustedes de que usted sí ha sido infiel Estoy contento Pero no sé cómo dirás lo que está en mi camisa y una mancha que está en la cabeza Quiero decir eso a la mitad de una cara más grande No me invito Yo no soy culpable de lo que me puse No quiero perder eso Soy inocente En un juicio imposible A punto de perder a la mujer que yo más quiero Soy inocente Me declaro inocente Un lleno de sed Que ha sentido tentaciones pero nunca me he ganado Yo la amo sin asencia Me declaro inocente Y no sé si es para que lo pruebo El vacío de Loro 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 Si acaso me llevan preso Que hay un besito de adiós Yo estoy escribiendo tres bachadas como un estrago de dos sentimientos Los guapas de la joven de Dios Un burrón de humo de dos Demente centro Dame siete días intentos de ganar de cielo A una, a una, a una rosa, mi reina, me llevo NAMS RECORD Un burrón de humo de dos Una impresión desde tú Un chiché Un burrón de humo de dos Un burrón de humo de dos Un burrón de humo de tres ¡Espira! ¡Gabla! Quiero una semana insuficiente pa' mostrar que el amor Es de los decedentos No buscará en todo tiempo Que nos conocemos los dos ¡Grabios! ¡Oh! ¡Aplausos al lado! ¡Grabios! 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 ¡Aplausos! ¡Al otro lado! Muchísimas gracias Un placer haberlos tenido En la tarde o noche de hoy Eso fue Un evento que lo pudimos realizar Gracias a ustedes por acompañarnos En todo este evento Que se ha realizado el día de hoy Muchísimas gracias por esa paciencia Que nos tuvieron en todo el momento De pronto Los internes se distorsionaban Un poquito los videos, los en vivo Igual de todas maneras no se preocupen Ahí van a estar Relativamente guardados Para las personas que no lo han hecho Pueden realizar la clase Un placer Un saludo cordial Desde acá, desde Colombia Un beso, un abrazo para todos Se le quieren bastante Espero Poderlos ver en Argentina Muy pronto Saludo Natalia Sarmiento Chubut Un beso Tuve la oportunidad Más o menos de conocer Gran parte de lo que es Comodoro Radatili Sarmiento De todo De todo Tuve muchísimas gracias A mi amada Querísima amiga Guadalupe Que gracias a ella Pude conocer muchísimas cosas De ustedes Aprendí Maravillosas cosas En especial El poder compartir Con ustedes Su cultura Todo Muchísimas gracias Cordial saludo María Gisela Muchísimas gracias Gaby Vuelvo y repito Guadalupe Un beso Ojo no se les olvide El otro fin de semana Vamos a estar Super super conectadísimos Otra vez Este evento dura Dos días Va a ser Hoy Que ya obviamente Conmigo culminó Y el próximo sábado Ya saben Ahí con el grupo Pueden comunicarse Para saber Qué hacer Para estar conectados El próximo sábado Besos Abrazos Muchísimas gracias Saludos desde Colombia ¡Gracias!